Estamos con Ariel Domínguez, bueno, periodista y también escritor, ¿no? Bueno, Ariel, Cámara de Diputados de la Nación han declarado tu libro La gran erupción de interés nacional. Así es, una grata noticia más allá del hecho de la obra misma, porque el fondo de la cuestión es que refleja lo que hizo la población de Villa Langostura y creo que para uno que tuvo, siempre digo, tuvo la suerte y el privilegio de poder, además de protagonizar, contar la historia, el hecho de que la Cámara de Diputados de la Nación, sin ningún tipo de distingo, de manera unánime, decidió desde la Comisión de Cultura declararlo de interés. Y esto, por supuesto, que es un verdadero halago, un verdadero reconocimiento y que de alguna forma vendría a ser como el techo que puede alcanzar una obra literaria. Uno cuando escribe, jamás, te puedo asegurar, en mi caso, no soy un Cortázar, yo hubo uno bueno, no soy Borges, también hubo uno muy bueno. Lo que digo, uno no piensa hacia dónde se puede proyectar una obra, hasta dónde puede llegar. Y si había una posibilidad de tener un reconocimiento a nivel local, como se consiguió la declaración de nivel municipal, la declaración de la legislatura provincial y ya llegar a que el Congreso de la Nación lo declare, ya es como el techo y la máxima aspiración que se puede llegar a tener. Ariel, ¿cómo llega esto a la Cámara de Diputados? Esto fue impulsado desde el bloque de Cambiemos, el diputado provincial Leandro López, es quien motorizó, además de otras comisiones, hubo otros partidos que también lo motorizaron en su momento, pero que no llegó a cristalizarse en una declaración, pero en definitiva esta fue la que terminó precisamente con la declaración. ¿Pensaste alguna vez que ibas a llegar tan lejos con esto? Jamás, jamás me imaginé escribir un libro, y eso lo digo siempre, ¿no? Jamás me imaginé en aquellos momentos que no quiero ni siquiera volver las cabezas a esos días, pero digo, en aquellos momentos nadie estaba pensando en el futuro, porque no podíamos. Es justamente lo que no nos permitía la situación volcánica, era la posibilidad de proyectar, de mirar más allá del mañana, del día siguiente, y creo que no, nunca me imaginé ni escribir el libro, ni que una vez que lo escribí con la ayuda de la gente, porque eso también hay que decirlo y no me olvido, y aprovecho cada vez que puedo de agradecer, porque esta obra si no hubiese sido por el acompañamiento de cada uno de los lectores que en su momento abonaban el 50% de la obra para que a contraentrega abonaban el total, no se hubiese podido hacer. Mucha gente que ayudó de manera desinteresada, gente que se llevaba más de un ejemplar, y todo para colaborar, ejemplares que llegaron, por ejemplo, a Islandia, a New York, un contacto, por ejemplo, desde la Universidad de Georgia en los Estados Unidos. Yo no soy vulcanólogo, no soy especialista en ciencias, no soy científico, no tengo nada que ver con lo que es la vulcanología, y que sin embargo la obra haya llegado, y tener consultas de esas características de otras universidades argentinas también, nada, te llenan de orgullo. ¿Vos pensás que el libro, de alguna forma mínima o máxima, ha ayudado a disparar un montón de realidades, o sea, y de hechos, en cuanto a la prevención de lo que es, lo que nos pasó en 2011, más que nada a prepararnos para una eventual situación volcánica? Mirá, yo creo que en definitiva la situación en sí ameritaba que se tomen decisiones serias a nivel gubernamental. Que por ahí uno haya podido esperar mayores cambios, mayores modificaciones, mayores cuestiones preventivas, puede ser. De movida en Villa Langostura se hicieron obras relacionadas con, por ejemplo, los desagües, que fueron un gran problema por la acumulación de cenizas en los desagües y todo. Se realizó una obra en pleno centro, de hecho, y que estuvo generada por esta situación. Otras cuestiones como el cableado aéreo es una pendiente que me parece que debiéramos analizar con seriedad porque no estamos exentos de tener una situación similar y tener las mismas consecuencias. Creo que desde ese lugar una cuestión que yo destaco, con orgullo digo, es el hecho de que no todas las fuerzas, para no decir ninguna de las fuerzas que participaron en aquel evento, que fueron muchas y que también el pueblo tiene que estar más que agradecido, pudieron, tuvieron la oportunidad o el tiempo para asentar sus experiencias. La experiencia por escrito es fundamental para que las generaciones futuras, digamos, cuando no estemos nosotros, sepan cómo se actuó, cómo se salió. Y en definitiva creo que esto es un documento, ¿sí? Yo hasta ahora, por fortuna, porque es también un desafío, ¿no? Cuando uno escribe, yo siempre digo que por ahí el que escribió sobre la historia de San Martín o de Belgrano, tal vez Belgrano y San Martín, eran tan héroes como se dice, más o no tanto. Pero ¿quién está para refutar esa versión? Nadie. En este caso, algo así como 11.064 personas, según el censo de 2010, vivieron esta historia y están a la par, caminando con nosotros, compartiendo la historia, y podían venir a decirme, flaco, lo que escribiste es pura verdura, y han sido muy respetuosos con la obra, conmigo, o en definitiva el trabajo estuvo bien hecho. Ariel, bueno, dentro de estas satisfacciones que ha traído el libro, podemos decir, un chisme así entre líneas, se viene la película, ¿puede ser? No, eso en realidad, a ver, es una expresión de deseo lanzada a las redes. Algunos dicen que cuando uno lanza al universo los sueños, y cuando los empieza a soñar con fuerza, terminan por realizarse. Creo que la concreción del libro es una de ellas. Yo, como te decía antes, nunca imaginé que iba a poder estar editando un libro, que iba a estar mi nombre en la tapa de un libro, y todas las repercusiones que ha tenido. Con lo cual, ahora estoy soñando fuerte con que esta historia de Villa Langostura se transforme en una película. Tuve la suerte de entregarle un ejemplar, entre otros reconocidos a nivel nacional, al escritor Marcos Aguinis, un escritor cordobés, que en Villa Langostura, tomando el libro y llegando a la parte donde están las fotografías, que es el pliego central de la obra, tiene un pliego de fotografías a todo color, cuando empezó a ver las imágenes, que, bueno, repasó algún título y leyó algún texto corto, lo que dijo fue, Ariel, cerró el libro y me dice, Ariel, qué bueno sería hacer una película. Bueno, Marcos, la verdad, uno se queda mudo, porque en realidad que una personalidad de la literatura, reconocido como él, diga esto, realmente me sacó del eje. Y en definitiva, bueno, la idea está lanzada, habrá que buscar la financiación, que es el tema de toda obra que uno quiera llevar adelante, siempre hay un escollo que es la parte económica, pero que creo que en definitiva, tocando por ahí, las redes, armando las redes y construyendo un proyecto serio, se puede llegar a lograr, a cristalizar, y que en definitiva, insisto, más allá de la obra, sea un reconocimiento a lo que hizo Villa Langostura, porque vos llegás hoy acá a Villa Langostura y decís, acá no pasó nada, y sí que pasó.